Bueno, Junior Pepe nace en San Carlos, República Dominicana, en la capital. Después de tu trabajar, Derecho, la Abogacía en República Dominicana, tuve que empezar de cero. Mi primer trabajo acá, para mí es un orgullo, yo trabajé en un Londres. Oh, wow. En un Londres, para que tú veas. Bienvenidos a Flow Design Architects, una compañía que trabaja para ti y por ti. Saludos a todo el mundo, mi nombre es Darwin Fortuna y aquí estamos en el estudio de Flow Design Architects y tenemos a un invitado especial que realmente no necesita ningún tipo de invitación. Todo el mundo conoce a la voz de los Medias Rojas, Latino, de nuestra tierra, Dominicano, y aquí estamos para amplificar las voces al final del día de todos los latinos y los dominicanos. Y vamos a escuchar un poquito aquí de Junior Pepe. Bienvenido. Hey, saludo hermano, para mí es un honor, un placer definitivamente estar contigo y definitivamente me siento honrado de estar aquí en los estudios de Flow Design que realmente el nombre le queda perfecto. Flow Studio, ¿verdad que sí? No, así me invito, como tú tienes tu flow siempre. Ay, 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 eso es igualito, ¿eh? Eso es igualito, ¿cómo no? Sí, pero Junior, dinos un poquito de ti, de dónde vienes, qué parte de la República Dominicana eres, tú sabes, ¿de dónde sale Junior Pepe? Bueno, Junior Pepe nace en San Carlos, República Dominicana, en la capital. Desde pequeño fue criado una familia de, podemos decir, mediana, económicamente hablando, donde me inculcaron mucho respeto y lo que es también una muy buena educación. Tuve el placer también de jugar baloncesto en la República Dominicana. Ah, te iba a decir eso porque San Carlos es el equipo mío. Exacto. Entonces, porque muchos se confunden. Ahora ve a Junior Pepe narrando béisbol, pero mi primer deporte en aquella ocasión era el baloncesto. Wow. Donde tuvimos la oportunidad también de jugar superior, lógicamente, ya cuando nos trasladamos aquí a los Estados Unidos, lógicamente nos desarrollamos más en lo que es el béisbol, que era mi segundo deporte, y ahora se ha convertido en lo que es el primer deporte. Sí. Pero tuve la oportunidad también de estudiar en la República Dominicana, donde me gradué de abogado. Tenemos un abogado aquí y yo ni lo sabía. Es por eso. Entonces, la gente ven, es un comunicador social, no, me gradué de leyes y también manejamos lo que es también la parte de la locución. Sí, 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 sí. ¿Y cuándo fue que llegaste a Estados Unidos? Bueno, me establecí en el 1997. Wow. Vine aquí, no fue, como yo le digo a la gente, no fue en busca de oportunidad, porque realmente allá, aunque tengo que agradecerle a este país, porque realmente uno ha crecido, pero realmente cuando regresé, cuando vine a este país, vine por amor. Vine por amor, mi esposa estaba acá, mi hijo había nacido acá, y comencé desde cero, hermano mío. Después de tu trabajar, derecho, la abogacía en República Dominicana, tuve que empezar de cero. Mi primer trabajo acá, para mí es un orgullo, trabajé en un Londres, en un Londres, para que tú veas. Luego tuve la oportunidad de trabajar en los medios de comunicación. Recuerdo como ahora, Víctor Canaán me dio la oportunidad en el programa Latinos, que en paz descanse Víctor, lógicamente después entré a laborar al programa Conversando de Deportes, el programa que dirijo desde el 2006. Oye, como yo entré como uno más. Pero eso me trae curiosidad, saber cómo pasamos, ok, abogado en Santo Domingo, en la República Dominicana, viene aquí, trabaja en un Londres, humildemente, guayando la yuca, como todos lo hacemos. Pero de repente empiezas tú a moverte hacia ese lado de la locución, y de los programas, y de ser un influencer, como lo que eres ahora. Ahora, ¿cómo pasó eso? ¿Cuáles fueron las introducciones? Porque yo siempre estoy curioso de cuál fue el momento, la situación que te dio ese bombillito, de que, uh, este es algo que yo puedo hacer. Bueno, como te decía, tuve la oportunidad de juntarme aquí con varios comunicadores, específicamente con Víctor Canaán. Y uno, en los Estados Unidos, o donde quiera que tú te desarrolles, realmente tú vas buscando como persona, como afín contigo. O sea, que la gente va buscando personas afín. Me gustó mucho la comunicación, lógicamente dominaba lo que es el tema de los deportes. Específicamente, se me da una oportunidad, conociendo personas, conozco a Juan Oscar Váez, quien fue también voz en español del equipo de los medias ruedas de Boston, Gustavo Terrero, en la ciudad de Boston, que ya manejaba un programa de televisión deportivo, Deporte TV, y Juan Oscar manejaba el programa Conversando Deportes, y desde ahí hacemos la química, y bueno, me invitan, y me invitaron, y la cuestión es que me encantó, y de ahí entendimos de que podría ser un mecanismo para también tú ganarte la vida acá. Sí, sí. Porque realmente muchas personas creen que los medios de comunicación son solamente para figurear, son solamente para proyección, pero yo lo vi como una oportunidad de trabajo. No, de hecho, al revés, ahora se ve como que para figurear, pero antes se sabía que eso era un medio de eso, un trabajo. Exacto. Ahora, porque luego de la pandemia y todo eso, todo el mundo con cámara y TV de hoy, ya es un influencer, pero lo tuyo fue carrera, tú lo tomaste serio desde el comienzo. Correcto, correcto, que inclusive en un momento determinado quería moverme a un trabajo, como uno diría un trabajo normal, y me dijeron, no, lo tuyo es esto. Sí. Y yo acepté ese consejo de Juan Oscar Valls. Y definitivamente... Tenía inquietud, entonces, en la consistencia, tal vez, o quería, tal vez, tener algo predecible, o cuál era la razón por la que tú querías. Fíjate lo que pasa, que regularmente, en cualquier punto, de cualquier ser humano, uno cuando va comenzando un proyecto, siente como un pequeño miedo. ¿Están escuchando eso ustedes, lo que tienen miedo? Un pequeño miedo, y realmente ese miedo, lo que tú tienes que desarrollarlo, y realmente darle el frente, porque ese miedo te va a abrir grandes puertas. Cuando una persona está en aprieto, una persona saca de abajo, y realmente, a veces uno quisiera tirar la toalla, y eso me pasó a mí. Regularmente, me imagino que a ti te pasó también cuando abriste tu negocio, conjuntamente con Marco, que realmente, uno al principio cree, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Es más fácil yo coger el lado de empleado, es más fácil coger esto. Sí, sí, no, de verdad, uno sabe su horario, llega a las 9, sale a las 5.30, el consistente. 9 a 5, 6 de la tarde, ya estoy en mi casa, gano un cheque, punto. Exacto. Pero, en el caso mío, realmente, me mantuve en un momento, y tuve la suerte de tener grandes personas que realmente me ayudaron. Sí, yo llamo a esos ángeles y mentores que llegan del cielo, que uno ni siquiera se lo merece. Claro. De verdad que no, ellos llegan y cambian la vida. Por eso es que uno también, que eso te felicito yo públicamente, darle la oportunidad a la gente joven. Sí. Yo soy uno que cuando alguien, una persona joven, en los medios de comunicación, me pide un consejo, yo realmente se lo doy y lo guío, porque realmente me veo en ese momento donde yo arranqué, y donde yo necesité, y siempre hubo alguien que fue prácticamente un mentor para ti. Pero, regresando, entonces, tengo la oportunidad de conversar en Deportes, en el 2003, ya me habían invitado también a la televisión, en Deporte TV, inmediatamente hice el click. El programa se hacía martes y jueves, y también los domingos en televisión. Televisión local, radio, aquí en Massachusetts, en el 2003. Y en el 2006, se me da la oportunidad, junto a mi amigo Juan Oscar Baez, de ser el tercero en la narración, no el número uno como estoy ahora, sino el tercero, que era prácticamente el backup hacia los juegos locales, y sustituí en la quinta, en la sexta entrada, y hacia el pre-game, y también el post-game de los medias rojas. Guayando la yuca. Exacto, no, haciendo la fila, como tiene que hacerlo. Sí, así me mito. Y prácticamente estuve de ahí, del 2006 al 2010, pero en Conversando Deportes, Juan Oscar, ya por los tantos trabajos que tenía, con relación a la cadena, me dice, no puedo continuar, arranca tú, yo te puedo ayudar, y yo, bueno, a partir de ahí, me convertí yo en el productor hasta la fecha de ese programa, que ahora mismo lo hago junto con mi hermano, Marino Pepén, cubriendo todas las informaciones en los medias rojas de agosto. Pero de ahí pasé a, sigo haciendo, perdón, televisión, tuve la oportunidad con Univision a partir del 2015, en Univision hasta la pandemia, recibo el llamado en el 2019 de los medias rojas de agosto, lógicamente haciendo televisión con Univision en el 2019, para convertirme en la voz autorizada en español de los medias rojas, y aquí estamos hermano mío, Realmente, como te dije a ti, haciendo la fila, haciendo el trabajo, creyendo en el proyecto, y lógicamente poniendo esfuerzo cada día. Sí, 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 sí. Yo me pongo a pensar, recientemente fuimos a un juego y compartimos contigo, gracias por tenernos allá en la cabina y todo eso, y me pongo a pensar el tipo de carrera y el tipo de estilo de vida que tú tienes. ¿Cómo es eso? Explícame la logística, llegar, porque, por ejemplo, nosotros fuimos allá, el equipo de Flow entero, señores, vayas a Instagram y chequen, y fuimos y estábamos como el equipo SWAT, estábamos en una clear VIP. Pero yo me imagino, ¿cómo sería eso para ti, que para nosotros es algo nuevo, pero para ti es cotidiano, la gente ya te conoce, el caminar, cómo entrar al play, entrar a tu cabina, como que eso es tu casa, tu segunda casa, pero cómo, explícame un ching, como un típico día de un juego. Bueno, un tipo, lo que pasa es que yo estoy cubriendo el mayor agosto por 20 años, porque los programas de radio, de televisión, siempre lo hacía, esta es mi segunda etapa ya como narrador, pero definitivamente cuando tú disfrutas tu trabajo, tú realmente, no es un trabajo, es una bendición, porque realmente yo voy y digo, caramba, qué bien uno se siente haciendo lo que a uno le gusta y te pagan por eso. Entonces, para mí, yo llego un día cotidiano mío a llegar antes de las 3 de la tarde, yo te lo he dicho a ti, porque realmente uno tiene que empaparse de lo que está pasando, bajo el clubhouse, conversando con los jugadores, voy a las ruedas de prensa con el dirigente Alex Cora, realmente voy preparando mi programa del día, porque recuérdate que estoy narrando solo, o sea, una especie como de guardeando la distancia de otros narradores, como un Bo Canel, un Jen, como Vince Culey, que falleció, de los Doyers de Los Ángeles, o sea, es una especie que tú tienes que narrar y comentar. La gente me pregunta, ¿por qué no tiene comentarista? Bueno, porque cuando me llamaron para hacer ese trabajo, yo sustituí a una persona que lo hacía así mismo, y hemos seguido de esa manera. Bueno, pero te diré que disfruto cada día de saludando a la primera persona que me recibe, que es un seguridad, a la ascensorista, a todo el personal, a los peloteros, y definitivamente a todo el personal que me asiste, pero realmente es una bendición, y me siento satisfecho, Darwin, porque realmente cuando, te repito, cuando tú disfrutas lo que tú trabajas, tú no lo ves como un trabajo. No, no, tú no lo ves como, es un placer todos los días, conociendo, conectando, y mira, de verdad, orgánicamente, así como conectamos nosotros, gracias a Yoleni, Yoleni nos conectó, y de hecho, me estaba llamando recientemente, tengo que llamarle, pero volviendo a eso, suena tan simple esa historia, tan sencilla, de Santo Domingo, abogado, llega aquí, y éxito, pero yo sé que hay muchas historias detrás de esas historias, muchos momentos, como dijiste, en lo que te pensabas rendir, aquí ahora, francamente, algún consejo tú le tienes a las nuevas generaciones, directo, de alguien que está tal vez pensando en abrir algún negocio, alguien que está tal vez pensando en cambiar de carrera, alguien que no sabe realmente qué hacer, muchas personas que acaban de llegar a los Estados Unidos, ahora mismo, con una mano adelante y la otra atrás, y tal vez un par de tenis. ¿Qué tú le dirías a esa persona, así como tocándole el corazón, tú que has llegado tan lejos, de verdad, has llegado tan lejos que la cosa que tú has logrado en tan poco tiempo, en verdad, porque se ve así como si tú, como lo hiciste un resumen, es un wow, pero esa gente que está empezando ahora mimito así de cero, ¿qué tú le dirías? Primeramente, tú te tienes que preparar, lógicamente, prepárate, y realmente cree en ti. Una de las claves de uno mismo es conectar con personas afines. Te va a encontrar en algún momento con alguna persona que te va a decir, no, porque tú estás loco, no lo hagas, ¿cómo tú vas a hacer? Muchacho, ven acá, eso no deja, esta cuestión no es así. No, 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 tú tienes que creer en tus sueños. Conectar con las personas adecuadas. En la vida, es como uno, no es que tú seas selectivo, no es que tú seas, por ejemplo, como uno diría popularmente, un poco parejero, no, tiene que ser selectivo. Lógicamente, cuidar tus amistades, querer en ti, prepararte, tener sueños, y nunca rendirte. Yo le digo esto porque, como mencionaba yo aquí, en esta entrevista, de que en un momento determinado uno tiende como a rendirse, pero eso es todo ser humano. Lo único que tú tienes es que ser consistente en lo que tú haces, y lógicamente ponerle todo el empeño. Yo soy un ejemplo de eso, de que realmente las cosas se pueden, tú eres otro, porque realmente, hay que decirlo, públicamente, yo me siento honrado, me siento contento de tener amistades como tú, como Marco, porque realmente son jóvenes que realmente ponen en alto lo que es la dominicanidad y a los latinos. hay que involucrarse mucho, también en lo que es la comunidad. Hay algo que no te he contado yo a ti, pero yo siempre he estado envuelto en lo que son las instituciones comunitarias. Hemos conocido amigos en común como Yoleni, quien es, me quito, o si tuviera la gorra, el sombrero, me la quitara, porque realmente, yo le digo, el alcalde de North Shore, porque el hombre se mueve. Sí, 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 y mueve las más, se conecta, Yoleni, óyeme, de verdad, una persona, lo que tiene de chiquito, lo tiene de grande en otro lado. El corazón es más grande que él. El corazón, pero yo mismo, desde que llegué aquí, conecté con instituciones comunitarias dominicanas, como por ejemplo, la Fundación Dominicana del Arte y la Cultura, que la presidí en dos ocasiones. Ahora mismo, actualmente, soy vicepresidente de ella, y es realmente una institución que yo la llevo por dentro, donde queremos estar en planes, ya estamos a ley de permiso de colocar el primer busto a Juan Pablo Duarte en el Mozart Park, en la Center Street, y definitivamente también pertenecí a lo que fue la Semana Cultural y Festival Dominicano de Boston, y realmente también en otra institución que se llama la Dominican Coalition o Massachusetts, que es la institución que agrupa a todas y fui el coordinador general en un momento determinado, porque veo muchas necesidades y a veces tú no te puedes desconectar. No importa lo exitoso que tú eres en el ámbito profesional, tú no te puedes desconectar de lo que es tu comunidad. No, no puedes. No puedes ser ajeno a lo que le está pasando a las personas de tu entorno, que realmente hay muchos que están pasando mucho trabajo. Sí. Y la única manera de tú conectar con ellas es tú empoderándote y empoderándote y empoderándolo a ellos de que realmente puedan hacer una coalición para de esta manera exigirle a los políticos de que realmente a nosotros se nos tomen cuenta. Porque mira, en la ciudad de Boston específicamente para ponerte un ejemplo, la ciudad de Boston en estos momentos es una ciudad que ahora mismo la minoría más grande es la minoría latina. Pero dentro de esa minoría la más grande es la dominicana. Sí. O sea que nosotros ya estamos decidiendo las elecciones. Sí, ya estamos. Eso está pasando en la ciudad de Ceylon donde tenemos un Domingo Domínguez que realmente nos está representando como Silicon Sun. Y si nos vamos a todos, tenemos el orden un alcalde dominicano. Sí, tenemos también el representante Manny Cuevas creo que sí, de aquí de Ceylon. Exacto. Entonces tenemos también concejales dominicanos en Boston, en Lawrence. Realmente tenemos candidatos en Lynn y eso va creciendo incluyendo hasta el hijo mío Enrique Pepén que ya ha trabajado oye, por lo que pensaba grande en la mano de tamaño. Ay, ay, ay. No, uno tratando de conectar él en el área política y yo en los deportivos pero realmente... Y yo que... Mira, de verdad, pensaría que tal vez tú serías un candidato especial para cualquier cosa y nunca te ha interesado la política. Yo nunca me he interesado. ¡Wow! Es para que tú veas cómo es la situación por él, salió político. Sí, sí, sí. Imagínate, trabajó con Tiro Jackson quien fue concejal, trabajó con Joe Kennedy III que fue congresista federal y también candidato a senador. Trabajó con el alcalde Mary Wash de la ciudad de Boston y trabajó con Michelle Wu. No, pues ya le ha creado su rezo. Ya eso está... Como lo dijiste cuando estabas diciendo consigue lo que tú quieres, lo que tú amas y sé consistente. Y me da ya... Ya tu hijo ha creado su propio... Ya se sabe, el destino de él es fácil de saberlo. De que va a ganar, va a ganar. Pero es para que tú veas como que tú tienes que perseguir tus sueños, Darwin. Porque tú vienes también de una familia que son de peloteros, que son creadores peloteros, porque tu hermano lógicamente es muy famoso. Hay muchos peloteros que le agradecen su carrera. Vamos a estar juntos la semana que viene y ya José Fortuna... Exacto, le agradecen a José Fortuna su carrera. Y mira la parte tuya, aunque a ti te encanta el béisbol, que es la parte profesional. Yo lo jugué también, por cierto, yo jugaba, pero luego me fui para la arquitectura y eso se quedó. Eso le pasaba al hijo mío, que al hijo mío le decían cuando lo veían conmigo, mira, el muchacho es bueno para la firma, mira el muchacho, y él de ocho años, que yo me lo llevaba al estadio, él decía, no, no, yo juego pelotas para fondo, mira lo que yo me gusta la política y mira el asunto. O sea que uno tiene que creer en sus sueños y realmente hay que perseguirlos nunca dejando tu comunidad sino trabajando y tratando de empoderarla porque así que los latinos nosotros vamos a ir creciendo de una manera u otra que dicho sea de paso, entiendo que nosotros hemos crecido un mundo sin 20 años y acá. Sí, 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 y lo que falta todavía. Definitivamente. Ahora, ¿cómo encontramos a Junior Pepén en Instagram? ¿Cuál es tu Instagram? entran en arroba Junior Pepén en Facebook, Junior Pepén en nuestra fanpage y en Twitter, arroba Junior Pepén en nuestra cuenta de YouTube es Nilsson Pepén y en todas las plataformas sociales y cómo no y lógicamente me pueden escuchar en los partidos de los medias raras de agosto todos los días a través de Mega 890 AM a través del SAT de la cadena Nesen y a través de la aplicación de Major League Baseball de MLB TV y lógicamente en Conversando Deportes en la emisora Latina 99.9 FM y la 1300 AM y también estamos en Tunis Radio para todo el mundo. No, estamos en toda la red y ahí sale algo de Flow Design. Claro, ahí está Flow Design ya tú sabes adelante, adelante. Encendido. Pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, hermano, para mí es un honor. Espero que otra entrevista la podamos hacer en el Facebook Park. Oh, mira, estamos soñando. Ya la tenemos, ya la tenemos. Mira, sentadito tú y yo ya sea en la cabina o en una silla del Facebook Park porque realmente quiero felicitarte. Era un gran profesional conjuntamente con Marcos y realmente no, ustedes no se han quedado solamente en ser unos arquitectos que prácticamente son famosos, revolucionarios en todo el área, en Orchor y más allá, sino también que están trabajando para la comunidad latina y son ejemplos de que realmente querer el poder. Ustedes vinieron al igual que yo, yo me identifico y realmente mira lo lejos que han llegado y realmente lo que te quiero dejar dicho con esto es que continúe con este proyecto muy bonito que profesionalmente realmente ustedes han crecido pero también en los medios de comunicación estas historias son fantásticas y espero que a cada uno de ustedes que nos están viendo en estos momentos le puedan servir de inspiración y de orgullo de que realmente nosotros los latinos aquí en Estados Unidos somos gente de progreso somos gente que venimos a trabajar y somos gente que lo que queremos es echar hacia adelante nuestra familia y poner en alto el país donde nosotros venimos. Guau, viva Quisqueya lo cerraste perfecto. Hermano, nos fui, me la sacaste de honro. Un gusto, ¿verdad que sí? Sí, de honro. ¿Cómo te lo dices? Así, mi amigo, para afuera se fue. Se fue, se fue, la bola, voló a la cerca. La va a encontrar para allá. No la busquen que está del otro lado. Ya sabes. Gracias por sintonizar.